Se terminó lo nuestro, hoy te diré adiós, acortaré palabras, ya no habrá problema entre tú y yo. Se terminó lo nuestro, hoy a morir de amor, a esa mata me grita, no me vio la guía hacia tu amor. Él se llevó tus ganas, tu piel que alisaba el acero amor. Él se llevó tus ganas, mis sueños que mueren a verte con él. Ahora que me confieso, que yo soy culpable de tu decepción. Solo queda decirte, culpable soy yo, culpable soy yo, culpable soy yo.